Dejando pues la malicia y todo engaño también Dejando pues la malicia y todo engaño también Dejando el fingimiento, envidias y detracción Pues somos hijos de Dios y esto no nos conviene Pues somos hijos de Dios y esto no nos conviene Como niños recién nacidos, busca leyes de su madre Así busque hacer lo bueno y la leche espiritual Así por ella crezcáis y tengáis buena salud Si en verdad habéis creído que benigno es Jesús Si en verdad habéis creído que benigno es Jesús Ustedes son piedras vivas que Cristo está utilizando Para edificar un templo, un templo espiritual Acerquémonos a Cristo, pues Él es la piedra viva Que la gente ha despreciado Pero que Dios ha elegido Que la gente ha despreciado Pero que Dios ha elegido Como la piedra más bella Como la piedra más bella Dios a Cristo ha elegido Como la piedra más bella Dios a Cristo ha elegido Y Él es el fundamento Y Él es el fundamento En el cual es un copino Y Él es el fundamento En el cual es un copino Somos linaje elegido Somos real sacerdocio Gente santa, pueblo adquirido Porque Cristo ha servido Pueblo santo, pueblo adquirido Porque Cristo ha servido Para anunciar las virtudes De aquel que nos ha llamado Para anunciar las virtudes De aquel que nos ha llamado De las piedras soturas Hasta su luz abriar De las piedras soturas Hasta su luz abriar De las piedras soturas De aquel que nos ha llamado Exactamente